Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los más magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de la doctora María Luceo Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Los perjuicios causados por la negligencia del médico en sus deberes de información. Esta videoconferencia hace parte del ciclo de formación en derecho médico en coordinación con el Colegio de Abogados en Derecho Médico. En desarrollo de la relación médico-paciente existe una obligación de informar que se extenderá durante todo el desenvolvimiento del servicio médico. De esta forma, el paciente requiere conocer la verdad sobre las implicaciones y consecuencias que tendrá el procedimiento médico que va a sufrir. Y en este mismo sentido, esta razón que existe y el deber de informar de forma clara, completa y veraz las consecuencias y aquellos efectos negativos que inevitablemente se producirán como consecuencia del procedimiento médico. Pero en algunos casos se puede presentar una información médica inadecuada o descuidada, razón por la cual se va a suponer un daño para el paciente. Y es por esta razón que la Administración de Justicia tiene el deber de discernir en aquellos casos en los que se generaron perjuicios al paciente por causa de la negligencia del médico en sus deberes de informar. El día de hoy nos acompaña el doctor Giovanni Trejos Trejos, quien es abogado, especialista y magíster en Derecho Médico, maestrante en bioética, se desempeña como litigante y consultor en temas de salud y responsabilidad civil. Ha sido docente en distintas universidades alrededor del país y fue uno de los fundadores y actual vicepresidente del Colegio de Abogados en Derecho Médico. Tan pronto finalice la exposición, el doctor Daniel Giovanni Trejos Trejos dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Doctor Trejos, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo muy especial a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto, a la doctora Mari, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Y a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros, miembros de la rama judicial, abogados litigantes y, por supuesto, a los colegas colegiados del Colegio de Abogados en Derecho Médico que estaban muy pendientes de esta actividad. En el día de hoy vamos a intentar hacer algunas reflexiones en punto de precisamente ese deber que a veces es un poco olvidado por los médicos e incluso por algunos miembros del personal asistencial respecto del deber de informar no solamente los riesgos, sino también todo lo que gira en torno al tratamiento, en torno a los beneficios o incluso a las posibles situaciones adversas que se pueda generar con los actos médicos. En ese orden de días quiero compartirles una presentación para que vayamos guiando un poco entonces la charla de esta tarde. Antes de entrar a determinar si existe o no un incumplimiento por parte del equipo médico, pues lo principal es poder determinar cuál es ese deber de informar, cuál es el alcance que debe tener esta obligación por parte del médico y sobre todo las características que debe contar ese consentimiento de informar. Entonces, lo primero, digamos que a veces es necesario aclarar que no solamente se debe informar el consentimiento o se debe informar distintos aspectos para obtener el consentimiento. Debemos verificar que la información que se está entregando se esté recibiendo de una manera clara, por parte del paciente y a veces no solamente por parte del paciente, por parte de su familia, por parte de las personas que eventualmente van a tener que tomar una decisión respecto de la suerte clínica del paciente. Entonces, la claridad, la forma como el paciente percibe y puede comprender esa información, resulta un elemento determinante para que podamos entender satisfecha la obligación de informar. Ahora, no solamente obviamente la claridad, tiene que ser una información completa, una información sobre todo real. No podemos esperar que el médico le entregue al paciente falsas expectativas, por ejemplo, o que cercene la información en aras de tratar de mitigar el impacto que posiblemente la información que le está entregando le pueda generar al paciente. Entonces, ya hemos hablado de la claridad, de la característica, de la integridad y sobre todo de la comprensión. Entonces, bajo ese escenario podemos empezar a entender que esas son como las características más básicas para que se pueda entender que el médico está dando alcance a su deber de informar. Ahora, es claro entonces que con dicha información el paciente entra a ejercer su derecho de autodeterminación, su posibilidad de tomar decisiones sobre su integridad personal y sobre su vida misma para aceptar o no determinada para aceptar o no determinados planteamientos, bien sean quirúrgicos, bien sean terapéuticos y bajo ese escenario, pues deberá proceder el equipo médico. Como lo veníamos adelantando, básicamente será la información, se buscará con esta información salvaguardar la autonomía personal del paciente. Porque es ese el pilar sobre el que se funda la obligación de poder entregar y de poder decidir. Y obviamente, aunado a ello, pues es una manifestación del respeto que el médico dará por la dignidad humana del paciente. Por mucho tiempo, supimos que la relación médico-paciente estaba asignada un poco por un paternalismo en el que lo que decidía el médico, pues se suponía lo mejor para el paciente. Y bajo ese entendido, entonces, la decisión del paciente normalmente que no cuenta con la ilustración, no cuenta con la preparación necesaria para los temas médicos, pues finalmente no contaba. Porque quien tenía el conocimiento era el médico. Sin duda ha sido una postura completamente revaluada, sin duda ha sido una situación que hoy por hoy entendemos al médico como el médico amigo, como al médico consejero. Y bajo esa relación de igualdad, ya no en una relación a veces casi que de jerarquización, bien por las dignidades del profesional o bien por la indefensión en la que a veces se encuentran los pacientes, pues ahora tenemos una relación casi que de pares. Y en esa relación de pares vamos a caracterizarla por ese respeto a la decisión, por ese respeto que tenemos que darle al paciente finalmente para que a partir de ello se procedan o no con determinados tratamientos. Un paso muy rápido por las clases de consentimiento, básicamente teniendo en cuenta las circunstancias en las que se puede encontrar el paciente. Básicamente porque a veces imaginamos que el único escenario en el que en el que se encuentra o en el que se puede encontrar el paciente es en ese momento previo en el que el médico le puede ilustrar ampliamente la información y en el que él toma conciencia de lo que se le está diciendo y toma finalmente una decisión. Pero pues sabemos que el devenir de las circunstancias puede ser completamente distinto y bajo ese escenario pues debemos tener un poco la idea de en qué momentos, por ejemplo, vamos a sustituir ese consentimiento. Y entonces ese consentimiento sustituto provendrá de una persona distinta al paciente, pero que obviamente está legalmente facultada para la toma de decisiones en pro del beneficio del paciente. Ahora, existe, digamos que una postura un poco morigerada respecto del consentimiento directo y es el consentimiento tácito, ese consentimiento que de alguna manera se interpreta producto de las circunstancias que rogan al paciente. Es un tratamiento que de manera reiterada se le ha venido aplicando, es un paciente que conoce ampliamente de sus dolencias y de sus tratamientos o por qué no, cuando el paciente también goza de una formación médica y pues tiene todos los argumentos técnicos y científicos para conocer de primera mano. Los posibles consecuencias o los beneficios o toda la información que deba poseer respecto del tratamiento. Ahora, entremos ya, digamos que puesto este contexto y esta caracterización respecto de esa obligación por parte del médico. Planteémonos ya unos un par de situaciones si se quiere un poco más jurídicas y entonces mucho se ha dicho de las obligaciones del médico, pero es que no podemos entender la obligación del médico de una manera genérica y de una manera global. Las obligaciones, particularmente cuando hablamos de una relación, si lo queremos plantear en una relación contractual, no es la obligación del contrato. Es cada una de esas obligaciones las que vamos a evaluar respecto de si son de resultado o si son de medio. Y en la obligación que estamos tratando esta tarde, pues necesariamente tenemos que preguntarnos, ¿es una obligación de medio o es una obligación de resultado? Y la respuesta dada por la doctrina y en buena parte por la por la por la jurisprudencia es que es una obligación, es una obligación de resultado. Es decir, planteémonos la situación de el médico diciendo, yo hice todo lo posible por informarle, yo hice todo lo posible por entregar la información, pero no lo hice. Pues claramente entregar la información se convierte en una situación de resultado y no solamente por la característica propia de esta de esta particularidad del acto médico. Obviamente, sí, ya sé que deben estar pensando que existen unas excepciones. Claro que sí, pero en la regla general es que el médico tendrá que entregar esa información y en la medida en que entrega esa información, pues definitivamente no podrá decir que hizo todo lo posible, que actúo con prudencia y diligencia, pero aún así no tuvo, no logró entregar la información. ¿La entregó o no la entregó? En esos extremos estriba la obligación. Y sobre todo porque el fenómeno jurídico, la ficción legal que pesa sobre esta situación, es el traslado del riesgo. Y en la medida en que yo, como galeno, tengo a mis espaldas la obligación, no solamente a informar, sino del control del acto médico, pues me revisto de ese riesgo. Y es ahí cuando entro a discutir qué es lo que le voy a entregar a mi paciente. No solamente le voy a entregar la información, también lo voy a hacer partícipe de ese riesgo. También le voy a decir, yo aboco una parte de él porque finalmente eso es un punto, quizás un paréntesis, muy importante. Algunos médicos e incluso algunos abogados creen que el consentimiento es una patente de corso, que es una carta blanca que puede jugar el médico para hacer lo que quiera con el paciente. Y eso no es así. El consentimiento informado solamente traslada el riesgo respecto de determinados eventos que puedan ser previsibles, inevitables en algunos casos, que en el momento en el que se consolide ese riesgo, pues el médico deberá salir a conjurar el mismo. Es decir, no puedo decir que, por ejemplo, en un procedimiento quirúrgico, uno de los riesgos más comunes sea sangrado. Y entonces el médico me diga, ah, no, pues usted sabía que podía sangrar, entonces ya está sangrando, yo no lo voy a transfundir, no voy a evitar que siga la hemorragia, porque es que usted sabía. Claramente no. El consentimiento informado me exonerará de responsabilidades y me podrá servir como un escudo siempre y cuando se mantenga la lexartes, siempre y cuando el médico siga actuando conforme a los protocolos, conforme a las guías, conforme a todos los, la manera como se ha establecido su correcto proceder. Es decir, el consentimiento informado no me exonera de una manera absoluta la responsabilidad. Y eso es una lectura a veces muy, muy discutida, particularmente en cirugía plástica, donde el consentimiento es mucho más estricto, donde la información va mucho más allá de la normal, teniendo en cuenta la presanidad del paciente. Y precisamente no puedo simplemente decir, no, lo que pasa es que ya todos los riesgos están contemplados, entonces yo puedo hacer lo que quiera con el paciente. Si se configura una vulneración a la lexartes, una culpa, ya no en punto de la obligación de informar, sino en punto de otras obligaciones, pues claramente creo que ya la discusión estriba es precisamente en esa prudencia y en esa diligencia. Entonces, volviendo al tema de la carga probatoria, pues necesariamente será el médico a quien más le interesa decir, yo trasladé el riesgo. Yo informé. Yo puse todo lo necesario para que el paciente tomara la mejor de las decisiones. Porque finalmente, si no se prueba tal, pues el riesgo seguirá en cabeza del médico. Ahora bien, hablemos ya sobre, ya hablamos de la connotación del deber, ya hablamos del alcance y de quién debe hacerlo. Pero, ¿qué pasa cuando se incumple? Ese incumplimiento no lo podemos plantear únicamente en términos de la sustracción total de la información. Ese incumplimiento puede darse de varias maneras. ¿Por qué no informó de manera absoluta? ¿Por qué informó, pero informó de manera incompleta? ¿O por qué informó, informó de una manera inadecuada? Entonces, bajo este, bajo este sentir, pues claramente ya nos vamos a enmarcar en una situación culposa, digamos que bajo el esquema clásico de la responsabilidad, pues entonces ya tendremos un hecho culposo que entraremos a determinar, pero cuando tiene ya la potencialidad de que tal incumplimiento pueda generar un daño, entonces vamos a ver cuáles pueden ser los daños que se generan con tal situación. Y ya habíamos dicho entonces que el principal, la principal salvaguarda que se ha dado, básicamente es la autonomía del paciente. Y entonces es ahí cuando decimos ¿qué puede pasar si se incumple con el deber, pero no se genera ninguna situación adversa? ¿O qué pasa si se incumple con el deber de información y en efecto se consolida el riesgo? En el primer caso, pues algunos o alguna parte de la autoridad no sería justo castigar el incumplimiento cuando no se materializa un daño. Ahora, la pregunta es ¿el daño se tiene que materializar de una manera física o simplemente la vulneración de la autonomía? Ya me pone de presente una forma de menguar la dignidad del paciente y reducir su capacidad de discernimiento y trasladarla o no trasladarla, sino que queda única y exclusivamente en cabeza del médico. A mi gusto, creo que independientemente de las resultas del tratamiento que se dejó de informar o del procedimiento del cual se dejó de informar, ya hay una vulneración, ya hay un daño mucho más grave, claro, cuando además ese daño se exterioriza en una situación adversa para el paciente. Porque entonces ya no solamente tenemos una situación en la que se le vulnera su capacidad de decisión, sino que además hubo un riesgo que se consolidó y que él nunca tuvo la capacidad de conocer para tomar decisiones respecto de si afrontaba o no ese riesgo que finalmente se materializa. Entonces, en ese orden de ideas, cuando empezamos a plantear, cuando ponemos sobre la mesa la taxonomía del daño que se ha venido desarrollando, ahora por la Corte Constitucional, ahora por el Consejo de Estado, pues es necesario mirar dónde podemos empezar a jugar un poco con la reparación de ese daño derivado del incumplimiento del deber de la información. Y de entrada, ya estábamos diciendo que hay un daño moral por la lesión al derecho fundamental a la autodeterminación. Ahora bien, de una manera relativamente reciente, reciente es un discurso de quizás los últimos siete, seis años, no podría fijar un espacio temporal más amplio, pero tampoco con mayor precisión, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, ha venido generando, ha venido tejiendo poco a poco, a veces quizás con un poco, de una manera un poco, si se quiere, dubitativa, pero pues ya sentó el precedente, ya sobre esa piedra se construirán importantes cosas y es la indemnización por daños a derechos fundamentales. Ambos cuerpos colegiados les han dado otro nombre, le han dado otra connotación, pero sin embargo sigue siendo el mismo sentir y es la protección a un derecho fundamental, la protección a esos a esos derechos personalísimos que finalmente parecieran escapar de la esfera del daño moral con esa particularidad del fuero interno, que parecieran escapar a los discursos propios del daño a la vida de relación o el daño a la salud y que obviamente escapan a los discursos de los daños materiales. Y entonces, ¿qué nos están diciendo estas corporaciones? Vamos a generar una indemnización en punto de la afectación de esos dos tipos de daño. Entonces, yo me pregunto si lo que estamos hablando en materia de consentimiento informado es el amparo de la autonomía, de la dignidad, de la autodeterminación, del libre desarrollo de la personalidad, que finalmente terminan siendo derechos con un entramaje y con un discurso supremamente amplio sobre los que mares de tinta se han escrito, ¿por qué entonces no empezar a decir que el incumplimiento del deber de informar puede llegar a generar vulneración o afectación a derechos de especial protección constitucional o en términos del Consejo de Estado de derechos constitucionales y convencionales o ya en términos de la Corte de la Corte Suprema bienes personalísimos de especial protección constitucional porque finalmente es eso lo que se afecta al paciente. Su bien más personal, el hecho de no poder decidir sobre mi cuerpo, el hecho de no poder decidir sobre mi futuro como paciente y como persona. Entonces, eso nos lleva a un tercer escenario sobre el que me voy a detener un poco más y es que alguna doctrina, algún sector de la doctrina ha planteado de manera acertada, ahorrada, eso finalmente la historia lo dirá que el hecho de que el paciente no pueda decidir sobre determinadas circunstancias, pues le va a generar una pérdida de oportunidad. Y en ese punto, yo, y eso sí es una postura absolutamente personal, creo que es una lectura equivocada. Y es una lectura equivocada porque, si bien es cierto, en materia de responsabilidad médica, sí existen casos, sí existen situaciones sobre las que podemos decir que hay una pérdida de oportunidad no podemos decirlo respecto del incumplimiento del médico al momento de informar. Y es que recordemos que cuando se habla de pérdida de oportunidad, decimos que es que esa persona que se vio dominada en su en sus posibilidades perdió una situación favorable. Perdió una situación que en términos estadísticos ya tenía un curso lo suficientemente claro como para que pudiera sacar ventaja de tal situación y que en la medida en que el actuar de un agente externo lo saca de ese camino, lo saca de esa situación de ese círculo causal pues es que precisamente no logra llegar a esa probabilidad. Pero entonces yo les pregunto esta tarde planteemos lo siguiente el paciente es menguado en su capacidad de decisión el paciente no puede decidir sobre el devenir del tratamiento sobre el devenir del procedimiento y finalmente se consolida el riesgo el hecho de que el paciente hubiera podido decidir no hubiera no lo hubiera permitido tener una ganancia o tener un beneficio respecto de su condición de salud lo único que tenía era un sí o no o un tal vez o un revisemos pero finalmente no tenía un escenario en el que pudiera tener una ganancia o tener una situación más beneficiosa porque incluso giremos un poco nuestra nuestro escenario hipotético que hubiera pasado entonces si aún con la decisión aún así se hubiera consolidado el riesgo es decir la oportunidad finalmente no no existe y no contamos con los elementos necesarios para decir que a partir del incumplimiento de los deberes de información por parte del médico podamos encajarlo en un rango de la pérdida de oportunidad ahora mucho menos y eso es una afirmación un poco recurrente e insisto no quiero decir no lo quiero poner en términos de correcto o incorrecto pero sí discutible y es que algunos doctrinantes lo ponen en términos de es que el daño a reparar es la pérdida de oportunidad y eso tampoco logra uno avizorarlo con mucha claridad porque finalmente insisto la taxonomía que ha desarrollado que han desarrollado las altas cortes respecto del 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 daño son los suficientemente definidas como para que podamos de alguna manera si lo quisiéramos si lo planteáramos de esa manera forzar otro tipo de daño porque siempre terminamos reparando cuando hablamos de pérdida de oportunidad siempre se termina indemnizando otros tipos de daño entonces en ese escenario creo que debemos ser mucho más precisos cuando queremos o bien plantear una responsabilidad en torno a este tipo de incumplimientos o bien debemos también ser mucho más precisos al momento de tomar una decisión porque entonces debo entrar a evaluar distintos escenarios para saber si es que efectivamente ese incumplimiento me va a generar un daño lo suficientemente autónomo como para que tenga la vocación de ser indemnizable sin apego de otros tipos de daño que ya han sido ampliamente expuestos sobre los que ya las cortes digamos tienen unas posturas pacíficas y que más allá a veces o a veces no más allá de modificar los valores sobre los que se va sobre los que se debe indemnizar pues la denominación y la caracterización sigue siendo la misma particularmente respecto del daño moral que en nuestro entorno pues ya sabemos que es el daño extra patrimonial que ha ido abriendo surcos para que podamos entrar a discutir otros daños extra patrimoniales pero que es tan amplio que nos da para poder reparar escenarios como el que nos convoca esta tarde porque es que a través de la reparación de daño moral es que se había venido reparando el incumplimiento del deber de información entonces evaluar o poner sobre la mesa si definitivamente estamos o no creando un nuevo daño pues mi opinión es que no es que con las herramientas que ya hemos tenido pues es que podemos construir un discurso lo suficientemente sólido como para afirmar que al final debe la verificación de tenía el médico esa obligación de informar si ya sabemos que si tenía estaba enmarcado en una de las excepciones sí o no si no estaba enmarcado en una de las excepciones cuál fue la información que entregó y el alcance que le dio a la misma ok entonces empezamos a hacer ese ejercicio de chequeo pero no lo encontramos cuando cuando decimos entonces cuál es la vulneración no podemos imaginarla dentro de una categoría autónoma porque de entrada estamos encontrando que es una situación que afecta el fuero interno del paciente y como afecta ese fuero interno entonces vamos a decir ok vamos a ver cuáles han sido los dichos respecto de los daños al fuero interno a esa situación psíquica emocional del paciente ah ok entonces ahí tenemos una caracterización respecto del daño moral y entonces si es que no nos bastara entonces miremos hacia los nuevos dichos y las nuevas corrientes respecto de esa defensa de los derechos fundamentales y esos derechos personalísimos de las personas ahora bien puede llegar a podría llegar a generarse otros daños adicionales en mi sentir sí particularmente cuando se consolida el riesgo porque cuando se consolida el riesgo pues lo que tenemos es a un profesional de la salud con toda la responsabilidad en sus manos y en la medida en que nunca transfirió parte de esa responsabilidad pues deberá entonces responder por los perjuicios adicionales que se puedan acarrear por los perjuicios que podamos encontrar de orden material por los perjuicios que podamos encontrar en torno a a a a a los derivados del perjuicio fisiológico a los derivados obviamente como ya lo hemos recalcado de manera amplia en torno al daño moral pero sólo sí se consolida el riesgo en los casos en los que no hay consolidación del riesgo pues yo simplemente me quedo en el escenario en el que no respete la autonomía del paciente entonces básicamente tenemos tres escenarios sobre los que sobre los que podemos empezar ya a plantear algunas conclusiones no hay daño autónomo el daño que se genera lo podemos reparar sin ningún inconveniente a partir de todo el discurso que se ha dado en torno al daño moral y si es que quisiéramos hilar más fino en torno a la protección o a la indemnización por vulneración de de bienes constitucionalmente protegidos no podemos digamos que quizás en ese afán que tenemos en algunos momentos de parecernos a otros sistemas judiciales o a otros sistemas legales ir sacando y sacando tipos de daño bajo una falsa idea de que cada año tiene una particularidad cuando pues finalmente nosotros tenemos un catálogo quizás estrecho si se quiere al gusto de algunos un poco reducido respecto de los tipos de daño pero que finalmente ahí como como en un rompecabezes podemos ir poniendo cada uno de esos de esos daños que hemos venido desarrollando y perfectamente como lo como ya lo advertíamos puede ser reparado mediante otros tipos de daño y en consecuencia de lo anterior no podemos decir entonces que exista una pérdida de oportunidad producto del incumplimiento de los deberes e información por parte del equipo médico doctora Mónica de esta manera pues vamos dando final a nuestra a nuestra exposición no sé si si hayan algún tipo de pregunta algún tipo de comentario muchas gracias doctor Daniel si tenemos unas preguntas que se han formulado a través del chat la primera de ellas doctor se genera un daño autónomo cuando se incumple por parte del equipo médico con el deber de informar yo creo que esa es la principal y más importante reflexión en la tarde de hoy y es que más allá de que queramos tomar ese hecho culposo y transformarlo en un daño autónomo pues no solamente las conclusiones a las que a las que se llega por incluso por la misma doctrina sino por las manifestaciones hechas por las altas cortes pues podemos decir que definitivamente no existe tal que no necesitamos inventarnos un nuevo tipo de daño para reparar este tipo de actuaciones pongámoslo en términos digamos que en un término poco brusco de actuaciones culposas por parte del equipo médico porque sin duda la las discusiones que se han planteado en torno a los tipos de daño derivados del acto médico pues son unas discusiones lo suficientemente amplias lo suficientemente ricas como para entender que no se reducen y que a un actuar es precisos sino que dentro de ellas se encuentran un universo enorme del actuar médico un universo enorme del actuar asistencial y que a partir de ello pues al momento de enfrentarnos a una situación en la que nos tenemos un incumplimiento del deber de informar pues no tenemos que sacar del sombrero del mago un nuevo tipo porque las herramientas ya las tenemos entonces la toda esta disquisición para ante la pregunta responder que no creo que con las la tipología que tenemos es más que suficiente como para que el paciente pueda llegar a ser reparado en debida forma gracias doctor segunda pregunta es el consentimiento informado una forma de exoneración de responsabilidad médica doctor bueno eso es otro otro otra falsa creencia que a veces particularmente en la que particularmente el cuerpo médico a veces incurre y es yo le informé yo le dije todo lo que podía pasar y en ese orden de ideas yo ya no voy a esperar que el paciente venga y me haga algún tipo de reclamación porque yo lo que tenía que hacer ya se lo informé sin embargo insisto el consentimiento no es una patente de corso no es un no es una carta que el médico pueda jugar de manera libre respecto de su relación con el paciente no es un no es un cheque en blanco como se dice en el árbol popular que simplemente pueda usar en el momento que mejor le convenga porque recordemos que ya lo indicábamos al inicio es una relación de pares es una relación de confianza y esa relación de confianza está asignada por un hecho determinante y es que el paciente cuando acude ante ante su ante su médico que espera espera ser atendido con prudencia con diligencia con pericia y que lo que él está informando pues es más que una situación pongámoslo entre comillas eventual que va a ocurrir siempre siempre y cuando o mejor que puede llegar a ocurrir aún actuando con toda la prudencia y la diligencia pero si tuviéramos entonces a un médico que se aparta de la lex artis pues no habrá consentimiento informado que valga podrá sacar un cartapacio de información pero finalmente el hecho de haberse apartado de los cánones su responsabilidad no ni siquiera se va a discutir si su responsabilidad si su obligación de informarse se cumplió o no ya se discutirá ese acto con culpa respecto del acto médico que finalmente desarrolló y generó el daño entonces esa pregunta tiene una respuesta de sí pero el consentimiento informado efectivamente exonerará responsabilidades siempre y cuando el médico actúe con prudencia y diligencia y siempre y cuando el riesgo que se consolida en la en la persona del paciente sea un riesgo que fue perfectamente informado un riesgo que podía suscitarse y que finalmente al consolidarse no pudo ser no pudo ser conjurado en debida forma doctor última pregunta se deben aplicar las reglas de la pérdida de oportunidad en materia de responsabilidad médica bueno digamos que esa es una pregunta que también nos permite un poco conclusiva y es cuáles son las reglas de la pérdida de oportunidad y entonces decíamos que cuando hay una pérdida de oportunidad es porque la persona que que ve menguada esa situación está en una situación de franca ganancia está en una situación que evidentemente le va a resultar beneficiosa y eso en medicina o en un acto médico puede pasar claro que sí es decir yo puedo por ejemplo decir que por la demora que por un diagnóstico tardío o por un diagnóstico errado o por una autorización de un servicio el paciente pierde una oportunidad claro que sí sin embargo esa situación de aleatoriedad y esa situación de ganancia y esa situación potencialmente beneficiosa no cambia cuando hablamos de consentimiento informado porque finalmente la situación ya puede si es que lo vamos a poner en un término de una de un perjuicio pues ese perjuicio puede ocurrir aún con la exteriorización de la voluntad del paciente entonces no puedo decir que el paciente perdió la oportunidad lo único de lo único que se mengó fue de decidir pero esa decisión no cambia el hecho de que pueda tener una situación más favorable o no entonces en ese orden de ideas aplicar las reglas estrictas que hemos venido trayendo desde el derecho francés que lo hemos paseado por el tema del derecho comercial que lo hemos paseado por el derecho civil y que finalmente lo hemos ido moldando a la responsabilidad médica respecto de la pérdida de oportunidad no es no es dable en el escenario del incumplimiento de un deber de información doctor Daniel Giovanni trejos trejos muchas gracias por su valiosa y clara explicación sobre los perjuicios causados por la negligencia del médico en sus deberes de información porque desde el fundamento normativo encontrado en los artículos 15 y 16 del código de ética médica ley 23 de 1981 que establece de forma taxativa la obligación del médico de explicar a su paciente de forma anticipada las consecuencias y los riesgos previsibles que se puedan derivar del tratamiento o intervención lleva consigo una exigencia legal y asimismo doctor de ética de entregar a los pacientes una información clara precisa y que sea verídica sobre los posibles efectos y efectos adversos que se puedan causar por razón de un procedimiento clínico y así el paciente pueda dar su libre consentimiento gracias doctor asimismo gracias a todas las personas que entre servidores judiciales y distintos actores del sector justicia se han conectado a esta videoconferencia muchas gracias por haber estado con nosotros feliz tarde que se han conectado